Las agresiones a agentes de tránsito no cesan. Con el de este sábado, ya suman tres los casos de policías municipales agredidos pese a los pedidos de los agentes de trabajar junto a custodia policial. Y mientras se aguarda una reunión prometida entre el Sindicato de Empleados Municipales junto a la Secretaría de Tránsito y Jefatura de Gobierno, hoy los agentes realizaron prevención, pero no harán más controles hasta obtener una respuesta. En tanto, se conoció que Héctor Bersano, Secretario de Seguridad Ciudadana, y Jorge Mulinetti, responsable del área de tránsito, debieron pedir custodia policial por amenazas recibidas durante el fin de semana.